Bueno amigos, pues Nintendo lo ha vuelto a hacer, de vuelta de haber tenido uno de los mejores Nintendo Direct después de mucho tiempo y que hayan anunciado un nuevo Zelda en el que Zelda es la protagonista, el Metroid Prime 4 que llevábamos 7 años sin saber nada y la vuelta de nuestro macaco favorito con un port increíble a 60€, así, y el goti del año. Hoy toca hablar de una de mis sagas favoritas y esa es Mario Loichi, y yo creo que nadie se esperaba que anunciaran el regreso de esta saga ya que después de 9 años, Nintendo finalmente nos ha dado algo que llevábamos mucho tiempo pidiendo y es que caballeros, damisenos, pónganse elegantes porque este vídeo promete. Durante esta semana se está subiendo muchos vídeos acerca de la saga Mario Loichi, no por nada, simplemente porque me apetecía y pensaba que era buena idea hacer contenido sobre esto para que así la gente tenga en cuenta esta increíble saga. ¿Y adivináis qué? Pues justo unos días antes del Nintendo Direct subo un vídeo hablando de por qué Mario Loichi no va a regresar y Nintendo obviamente me me dio lo que viene siendo toda la polola en la boquita, ya que justamente al empezar el Direct anunciaron esta locura. ¿Mario ya para empezar? ¡No! ¡Mario Loichi! Ya lo sé, sin palabras. Y obviamente tenían que aparecer todos los bufones a comentarme que envejeció mal este vídeo, que si pude hacer un vídeo de Silkson, que no me la vas a creer. Pero en fin, hablemos de Mario Loichi Brothership, que por cierto, la traducción tiene tela marinera. Y es que ¿por qué le ponen en español conexión fraternal? Es decir, entiendo que por ejemplo en los primeros títulos pongas una traducción adecuada a tu país. Por ejemplo, Mario Loichi Parlenstein sea compañeros en el tiempo o Bowser Inside the Story sea vieja dentro de Bowser, que me parece de locos. Pero si por ejemplo en Dream Team Bros. o Paper Jam lo dejas igual, ¿por qué en este nuevo juego lo traduces? Es que seguro que es culpa de Miyamoto. Pero a ver, sinceramente, después de tanto tiempo pensaba que esa saga no volvería, pero la verdad es que estaba muy equivocado. Aunque ahora todos felices, ¿no? Todos lo podremos disfrutar en nuestra Nintendo Switch y veremos más juegos y posibles remakes de la saga en un futuro. Pues no, 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 así no funcionan las cosas. Escúchame. Os voy a explicar un poco cómo funciona todo esto para que lo entendáis y tengáis así un poco de contexto. Pero lo voy a hacer con explosiones, que así preciese un poquito más de atención, ¿eh? Alpha Dream es la empresa encargada de haber dado vida a esta increíble saga. Hizo jugados como Mario Loichi Superstar Saga. Luego hizo mi juego favorito, que es Mario Loichi Compañeros en el Tiempo. También está Viaje al Centro de Bowser. Dream Team Bros. Y por último, Mario Loichi Paper Jam Bros. ¿Qué? ¿Pensabas que iba a poner otra expresión aquí? Pues estás muy equivocado. Los juegos vendían muy bien hasta que llegamos a la etapa de la Nintendo 3DS, que con Dream Team Bros. vendió 2,5 millones de unidades, que eran unas ventas muy buenas. Pero luego llegó Paper Jam, que solo vendió un millón de unidades. Y entiendo que haya vendido tan poco, que ¿por qué te preguntas? A ver, el concepto del juego me parecía una locura, ya que fusionar los mundos de Paper Mario y Mario Loichi era algo nuevo y le dio como una frescura a la saga. Pero vendió tan poco por mecánicas repetitivas y muy vistas, una historia que no era muy interesante. Muchas misiones secundarias de ir al punto A al punto B, y más factores que ocasionó todo esto. Aunque a ver, tengo que decir que a mí me gustó el juego, yo lo tengo, ¿eh? Es lo que dice la gente. Pero lo que más me molestó es que no había personajes originales, solo había Touch, muchos Touch. Vale, pues resumen, ¿por qué se fue la quiebra Alphadrim? Los costes de desarrollo se eran cada vez más altos, sobre todo los de los últimos juegos. Las ventas se iban disminuyendo, además que la empresa dependía de Nintendo para tomar todas las decisiones. Por lo que dábamos por perdida la saga, hasta que llegó este Nintendo Direct y ya no hicieron este pedazo de regreso. En todo este momento todo bien, pero ¿por qué están problemas este juego? Para empezar hay que tener en cuenta que la empresa que desarrolla este nuevo juego no es Alphadrim, por lo que mucha gente tiene miedo a que Mario & Luigi Brothership no tenga esa esencia que tienen los juegos antiguos. Pero espere un momento, caballero, no se asuste, porque aunque Alphadrim no esté, todos sus trabajadores siguen trabajando en Nintendo. Además que justo ayer se ha confirmado que gran parte del equipo está desarrollando este nuevo juego, y se rumorea que la empresa que está haciéndolo es Ilka. Sí, esta compañía que hizo increíbles remakes de Pokémon Diamante y Perla. Pero a ver, confiemos que esta vez salga bien, ¿no? Pero entonces, ¿eso serán todos los problemas? Pues no, mi pequeño pastelito de fresa. Los juegos de Mario & Luigi se caracterizan por tener personajes originales, una historia buena, su gran humor, los combates tácticos y otros más factores que lo hacían una saga única. Yo últimamente he estado recibiendo muchos comentarios que si Mario & Luigi ya no es lo que era, y sí, tienes toda la razón. Pero recordemos que solo hemos visto un tráiler, que quitando mi lado fanboy y chan-chan, el tráiler lo veo muy bien y tiene muy buena pinta. Y es cierto que aún faltan unos meses para que salga este nuevo juego, y mientras que mantengan estos factores de las anteriores sagas, el juego va a ser un éxito. Y a ver, ¿qué quieres que digas, señores? El tráiler yo lo veo perfecto. Todos los personajes que hemos reconocido han sido Mariano, el tío Luis, Peach, Dory al parecer, y Bowser. Pero el resto de personajes que vemos son completamente nuevos. Y eh, esto es un punto positivo. Y me encanta que Mariano se marque un pedazo de torna del juego. Es que vaya pedazo de referencia a Axioblaze. Qué bueno que es Inazom Eleven, de verdad. Aunque os acordáis del personaje que siempre nos acompañaba en todos los juegos, el bicho este sí, que la verdad es que nunca he sabido cómo se llama. Lo vamos a llamar ahora Faustina, ¿qué os parece? Pues bien, este bicho no va a estar en esta aventura, porque nos va a acompañar este pedazo de cerdo volador llamado Jacobo. Y algo que tienes que saber que hace que me esté temblando el glúteo en este mismo instante, es que al parecer, según la descripción de la página de Nintendo, podremos encontrarnos a Peach y Bowser y nos ayudarán en la aventura. Es que, madre de Dios, por una vez, hoy ganaron las marquitas de Mariano. GG, gente. Y a ver, haciendo un pequeño análisis en el tráiler, podemos ver nuevos jefes, como este aquí que tiene pinta de ser el malo maloso. Y esto supongo que serán sus secuaces. Que, por cierto, es que me encanta todo lo relacionado con los enchufes. O no sé cómo se llama en vuestro país. Es que miradlo, señores, Jacobo es una fusión entre un cerdo volador y un enchufe. Y esto de aquí, pues la verdad es que no tengo ni idea. Me parecen muy originales. Es cierto que tenemos algunos enemigos que hemos visto en anteriores entregas, como este enemigo de aquí, que se llama Treville. O Treville, o no sé, no sé inglés. Que lo vimos en Mario Luigi viajar dentro de Bowser. Y el otro, si no me equivoco, lo vimos en Dream Team Bros. No estoy seguro. Pero en resumen, este nuevo juego tiene pintazas. O al menos lo que he podido ver en el tráiler. Los nuevos gráficos me parecen una locura. Y se mantienen muy fieles a los diseños originales. Que es cierto que yo prefiero el diseño pixelado. Pero sí, estos gráficos son tremendos, papá. La habitación me parece una locura. Y el poder ir con tu mitad bar con mitad isla a explorar otras islas, yo la verdad es que no entiendo nada. Y creo que lo único que vamos a hacer es esperar. Pensar que todo va a ser bien y que va a ser un juegazo. Y comprarlo cuando salga para que así luego, papá Nintendo, no sea que un remake del viaje al centro de Bowser. Por ejemplo, no sé, o un nuevo juego. Pero bueno, déjame en los comentarios tu video game favorito de la saga. Y en fin, dejo de dar tanta charla. Muchas gracias por haber visto este tremendo video. Y ya sabes, deja una suscripción, que no cuesta nada. Y déjate un like, ¿no? Así que bueno, como dicen los jóvenes de hoy en día, nos vemos. Vamos.